Hola como están? Que gusto de estar aquí con todos ustedes, que Dios les bendiga grandemente, muchas gracias por estar ahí conmigo, bendiciones para todos, un fuerte abrazo y hoy traigo una receta facilita y vamos a hacer unos chicharrones preparados, bien mexicanos, así como los del tianguis de allá de México. Y les voy a pasar mis ingredientes y miren, bien poquitos, no necesitamos tantos, tantos. Voy a pasar los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estos deliciosos, facilísimos y ricos chicharrones preparados y miren lo que necesitamos, necesitamos principalmente los chicharrones, si se ven antes de freír y ya cuando se fríen así. Vamos a necesitar valentina porque esto es, bueno para mi es indispensable, es la salsa, ok? Vamos a necesitar col, miren, vamos a necesitar cueritos, si no los tienen sería solamente con la col y las demás verduras que ahora les voy a presentar. Vamos a necesitar jitomate, miren, vamos a necesitar un aguacate y vamos a necesitar crema, crema es su preferencia, la que a ustedes más les agrade. Y bueno, vamos a comenzar y vamos a empezar por picar nuestro jitomate y lo que tenemos que hacer en este caso es quitarle esta parte, miren, muy importante que le retiren eso, no lo necesitamos y voy a comenzar a hacer unas tiritas, miren, de de jitomate, las vamos a ocupar ahorita para nuestro chicharrón, yo las voy a sacar así delgaditas, miren, y así me voy a ir con mis dos jitomates, miren, esas las vamos a ocupar ahorita y las vamos a poner en nuestro chicharrón. Entonces, sigo picando mi jitomate y ahorita regresamos. Bueno, miren, así nos quedó ya aquí nuestro jitomate, ya está picadito y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a partir nuestro aguacate, este solo lo vamos a partir a la mitad y lo vamos a poner ahí porque esto lo voy a ir agarrando con una cucharita o con el mismo cuchillo, así nos quedó y lo vamos a poner aquí y vamos a continuar con la col, vamos a ocupar solo una parte de la col, entonces hay que partirla y miren, entonces vamos a comenzar a picar y lo vamos a hacer lo más delgadito que se pueda porque no la queremos gruesa, gruesa, entonces lo voy a hacer muy, muy delgadito, miren, son unas tiras muy delgadas y así me voy a ir con toda mi col y ahorita regresamos. Miren, aquí estamos de regreso y miren quién está aquí. Saluda, papi. Hola. Miren quién quiere venir aquí, que anda ahí por ahí pelea y pelea con su hermano y bueno, ya al final de que se andan peleando, pues ya, dice no, pues quiero salir contigo mamá. Ok, y ya se vino, ¿verdad? ¿Sí? Ya se andaba llorando. Ay no. Bueno, pues aquí estamos, vino él a, va a probar este, el chicharrón preparado y vino a eso, a probar, ¿verdad? A ver qué tal nos quedó, a ver cómo le quedó a mamá ese chicharrón preparado, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bueno, entonces continuemos y lo primero que tenemos que hacer es, vamos a ponerle su, su crema aquí a nuestro chicharrón preparado y yo ya lo estoy haciendo con la cuchara, pero miren, yo trajo, traje mil. Miren, aquí seguimos, vamos a ponerle bien la cremita por todos lados para que a la hora de comerlo lo podamos este, saborear así bien rico, bien, bien embarradita la crema por todos lados, miren, ok. Bueno, ya que está en ese punto ya, así, lo que tenemos que hacer ahora es, vamos a ponerle la col, miren, igual, es por todos lados la col, miren, a mí me gusta mucho, mucho la col, entonces le vamos a poner así bien cargadito de col. Aparte que es saludable, chicas y chicos, entonces pónganle así mucha col si les gusta y ya si no les gusta, entonces ya ustedes eligen sus verduras, ok. Y miren, ahora lo que le vamos a poner es nuestro jitomate por todos lados, miren, así, bien surtidito de nuestras verduritas, miren, bien, bien rico, ok. Y ya en este punto le vamos a poner el aguacate. Voy a utilizar mi cuchillo, miren, miren nada más esto, muy recomendado. Esta receta yo la quería sacar ya desde el 15, pero bueno, por una u otra razón, no la saqué, pero miren, nunca es tarde para sacar nuestras recetas. Entonces, ahí está, chicharrón preparado. Esta receta es muy recomendada, les va a gustar, prepárenla. Miren, entonces aquí continuamos haciendo nuestro chicharrón preparado. Miren nada más. Y ya en este punto así bien lleno de aguacate por todos lados, le vamos a poner sus cueritos. Miren esto nada más. Entonces vamos a ponerle aquí los cueritos. Igual, va a ser por todos lados nuestros cueritos, miren. Ok. Nada más que tiene mucha, mucha agüita, miren aquí. Entonces, miren nada más. Entonces así. Y le vamos a poner otro poquito de cueritos. Que se vea que hay ahí cueritos, miren. Ya en ese punto vamos a ponerle su valentina y le vamos a poner valentina al gusto igual. Miren Derek, a él le vamos a preparar uno especial para él. Y este así nos quedó. Miren nada más. Entonces ya está listo ese. Y vamos a preparar el segundo, ok. Entonces me voy a quedar aquí preparando este otro chicharrón y ahorita regresamos. Vamos a regreso y miren cómo nos quedó el de él. Él va a ser así el de él porque no quiere la valentina porque pues pica. Y bueno, él así lo va a comer. Y miren el mío. Así o más grande. Bueno. Bueno, vamos a disfrutar este riquísimo chicharrón preparado y yo la verdad que me quiero comer un cuerito. Miren nada más. Eh, no me puedo resistir. Ok, pues vamos a disfrutar este delicioso chicharrón preparado. No se puede quedar así. Entonces nos lo vamos a comer. Aprovechito. Y a él se le están cayendo ya sus cosas. Dios mío. Este chicharrón está riquísimo, riquísimo, riquísimo. ¿Cómo está? ¿Talió a mí? Es su dedito. No, no, no. ¿Cómo está? Muy bueno. Bueno, nosotros nos despedimos. Este... Espero les guste. Lo compartan. Lo vean hasta el final del video. Y nos vemos para el siguiente video. Bye. 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 Gracias.